Tengo mil maneras diferentes de decirte lo que siento Y siempre digo la peor así soy yo Un cobarde manipulador Y lo que pasa es que me acosan toda clase de fantasmas Y la brecha de mi alma ya no puede crecer más Por favor decide si te vas Algo cambia dentro de mi, lo estoy sintiendo y cada día crece más y más Tengo que empezar a preocuparme aunque ya no importe más Tan como mil veces que he tratado de decirte lo Mírame a los ojos y verás que no te invito a no Dame dos minutos no apures el tiempo de este amor Y el tiempo pasó y nos dejó Dos, tres mil demonios he contado yo Tengo mis dolores de cabeza, mis momentos de tristeza y un equipo equivalente a un millón A un millón de años de tu amor Tan alejado que de mi te has olvidado yo sé que me lo he buscado Y aunque te pide mil veces perdón Volverías a mi corazón Mi corazón se está rompiendo en mil pedazos y no puedo dejar de llorar Tengo que empezar a preocuparme aunque no me importe más Tengo que empezar a preocuparme aunque no me importe más Por como mil veces que he tratado de decírtelo Mírame a los ojos y verás que no te invito a no Dame dos minutos no apures el tiempo de este amor Y el tiempo pasó y nos dejó Uno, dos, tres mil demonios he contado yo Mírame a los ojos y nos dejó Mírame a los ojos y verás que no te invito a no Por como mil veces que he tratado de decírtelo Mírame a los ojos y verás que no te invito a no Dame dos minutos no apures el tiempo de este amor Y el tiempo pasó y nos dejó Uno, dos, tres mil demonios he contado yo Mírame a los ojos y verás que no te invito a no